RITMO DE TAMBORES SE EMPIEZA A ESCUCHAR EL SONIDO A LA GENTE COMIENZA A LLAR Y todos en este lugar se ponen a bailar Si te piensas ir no digas nada Disimula tu actitud y quédate callada Yo buscaba en tu cariño Un amor que no he tenido Cumbia Extraño demasiado Elbrano Damas y caballeros Bienvenidos Cuatragésimo tercera Fiesta colombiana No, 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 no Color de llanto Que refleja tu mirar Aunque estés lejos Sé que me vas a extrañar Porque en tu alma Porque en tu alma Algo de mi Algo de mi Oh, algo de mi Y para que lo hacen ¿Por qué? Soy cobarde Yo soy cobarde Pero no lo niego Y no lo niego Sé que he sido necio y loco por tu amor No he tenido suerte en el amor, porque cuando me seguro estoy Algo se cruza y turba mi sueño, y quedo solo otra vez Porque si el mundo es tan grande, ¿por qué? Porque quiere que pasarte a mí Ya estoy cansado de querer tanto, y de recibir dolor Siento que muera por ser, por favor Se está matando esta pena, siento que muera por ser Por favor, se está matando esta pena ¡Sabrosura! La quiero borrar de mi mente, hasta el instante la llevo presente La quiero olvidar y no puedo, pues llevo adentro su veneno Es de esas mujeres que nunca, jamás se pueden olvidar Es como una droga maldita, por más que quieres no la puedes dejar Bórrala, quítala, de mi mente ahora Bórrala, aléjala, ella es una señora Bórrala, quítala, que estoy sufriendo ahora Bórrala, aléjala, que ella es toda mi droga Sé muy bien que no la ama, para ella es un juguete Lo maneja a su antojo, sin saber cuánto la quiere Mientras ella lo rechaza, y lo sigue lastimando Yo daría mi propia vida, por tenerlo en mis brazos Si yo fuera ella, solo viviría para complacerlo Si yo fuera ella, no lo dejaría ni un solo momento Si yo fuera ella, yo me entregaría en cuerpo y alma Más debo quererlo así, en silencio, pues él no me ama Más debo quererlo así, en silencio, pues él no me ama Más debo quererlo así, en silencio, pues él no me ama Más debo quererlo así, en silencio, pues él no me ama Si hay algo que no pueda comprender Es que no puedo arrancarla a usted De mi memoria Todo mi mundo gira al revés Desde el primer momento que la vi Y esa es mi historia Giran sus labios rojos al hablar Sentir su aliento fresco al respirar Me vuelve loco Su piel morena nena puede ser Código para mi insensatez Si que estoy loco Es que ahora quiero Soñar mis sueños contigo No solo quiero ser tu amigo Pongo al cielo por testigo Junto a ti estar Es mi mayor ambición Y no lo puedo evitar Son cosas del corazón Son cosas del corazón Yeah, 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 yeah Música Digo La broma ¿Qué haces? Que me lo prestes una noche Y que me lleves A pasear en tu coche Que bañamos un rato Al cine o al teatro Dime qué haces Si solo como amigos Andamos del brazo Música ¿Qué haces? Música Que me compren un vestido Y que baile Toda la noche conmigo Que quieras abrazarme Y el perro acariciarme Dime 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 qué haces Dime qué haces Si él es tu buen marido Y yo tu amiga confiable Dime qué haces Yo no soy un alobano Yo no voy a comérmelo Música Yo no voy a desfilar sus carines Y a mandarle los huesos Yo no soy un alobano Yo no voy a robárselo Mira yo no voy a devorar Dile no debes preocupar Y te Y yo no soy un alobano Nada más préstame un ratito Música No puedo salir Ya no sé quién soy Tú me celas mucho Ya no te soporto Yo vestía muy bien Bella y sensual Unos jeans pegados Y hasta mini falda ¿Qué te pasa? Me conociste así Si no me entiendes mejor Vete de mí No voy a cambiar Te lo digo aquí Mejor separados Vete ya de mí Vete ya de mí Vete ya de mí Yo era muy feliz Y te conocí Intenté aguantarte Pero no fue así ¿Qué te pasa? Me conociste así Si no me entiendes mejor Vete de mí Vete de mí Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Perdona si te causo dolor Perdona si te causo dolor Perdona Perdona si te digo ya adiós Perdona si te digo ya adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si él me ha preguntado, yo le he dicho que no, yo le he dicho que no Soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres, no te aferres a un imposible Ya no te hagas, ni me hagas más daño Por favor Tú bien sabes que no fue mi culpa, tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca, yo seguía de ti enamorada Pero te fuiste y que regresaba No me dijiste y sin más nada ¿Por qué? No sé Pero fue así Así fue, así fue, así fue Y con mucho sentimiento Una Hoy hago el amor con otra persona Por siempre tuyo es Mi cuerpo se da Y el alma perdona Mi corazón va a hacerme enloquecer Contaré que es amor Curaré que es pasión Y diré lo que siento con todo cariño Y en ti pensaré Dejaré el corazón, seré todo emoción La verdad es que miento, te vivo pensando Si te olvidaré Cuando al fin acabó la ilusión Te inventé Y se va la emoción Yo quisiera también ver el tiempo correr Ya no sé quién llamó ¿Qué habrán dicho? No sé Desde entonces no entiendo que vivo el amor Cuando acaba el placer Tú sigues dentro de mi pecho Y vivo recordando Cuando pienso en ti Yo siento que te estoy amando Y cuando llegue el deseo Es tu nombre el que llamo Puede que no seas tú Pero es a ti a quien amo A quien amo Humíllate Pídeme perdón Llorando de rodillas Háblame Dime que sin mí tu vida No es la misma Inflórame Que vuelva a besar tu llave Y con ternura ruega Que vuelva a llenar tu cuerpo de caricia Convénceme Que no voy a arrepentirme Si te quedas Que esta vez No vas a fallarme Que lo nuestro va a marchar Muy bien De mis heridas No voy a acordarme Y pensaré Que todo fue un sueño Una pesadilla Suplícame Que tenga piedad de ti Que me conmueva el corazón Pídeme que olvide todo Y pídeme otra vez perdón Porque no será tan fácil Que te dé otra vez Mi amor Humíllate Dime que no vales nada Que tu mundo he sido yo Dime que te sientes solo Y que te mueres de dolor Que tu vida está vacía Y necesitas de mi amor Humíllate Siente lo que yo sentía Cuando me dijiste adiós Únete en la soledad En la tristeza y el dolor Humíllate del mismo modo En que lo hice yo Se ve el sonido De la cumbia Ah Ahí Ese verde que en tus ojos hay En el mundo no parece igual Cuando tú te acercas junto a mí Te juro que yo no sé qué hacer Oye mira Ven, 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 ven Ven, te quiero mirar Sí, 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 ven, ven Te quiero mirar Oye, ven, 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 ven Hoy te quiero ver Sí, 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 ven, ven Ese verde que en tus ojos hay Solo le refleja el mar En mi vida se reflejará Y así me inspiro a cantar Ay, está rica Él fue para mí Mi mayor ilusión Mi primer gran amor Fue mi todo Y nunca comprendí El por qué se marchó Si lo amaba en verdad De mil modos Y del brazo de ella lo vi Caminar por allí muy feliz Y una nube de bellos recuerdos me hizo llorar Ahora cuenta cerrado de su error Porque ella lo abandonó La quisiera tener frente a frente y decirle Te felicito por hacerlo sufrir con tus besos Porque él solo merece desprecio Ha jugado con mi corazón Te felicito Pues por él que si un día me mato Por las noches al ver su retrato Como loca lloré por su amor Saúl Saúl Ricardo Estoy triste a Dios Como me pides que ya no Sienta por ti este inmenso amor Si tú eres todo para mí Eres mi vida Eres mi sol Me duele no estar junto a ti Y me pides que diga adiós Si con volverse a mirar Tan solo con verse pasar Estoy muriendo de dolor Estoy sufriendo más y más Daría mi vida por tener Tu amor tan solo una vez más Como me pides que ya no Te busque y que te deje en paz Si te he dado todo lo mejor de mi existir Luego a Dios que no me dejes Sin ti no podría vivir Y sabes amor Luego a Dios Que no me dejes Y llegó Arturo Caimes Y los cantantes Ahí nada Estoy caminando triste Y frío siento más fuerte Desde que te fuiste Voy sin pena ni gloria Buscando otro querer Hoy cerré tu historia Y pensar que te marchaste Sin decir nada Te regalé todo mi tiempo No te importó Como estás Te ves muy bien Embarazada Que bien que cambió tu cuerpo Lastima que no fui yo Y con mucho sentimiento Está mi corazón desecho Creí que te había olvidado Creí que te había olvidado Pero te encontraré Están mis lágrimas al borde El orgullo se me ha acabado Salúdame a ese hombre Y pensar que te marchaste Sin decir nada Te regalé todo mi tiempo Te regalé todo mi tiempo No te importó Como estás Te ves muy bien Embarazada Que bien que cambió tu cuerpo Lastima que no fui yo Sabor 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 Que te quedarás conmigo Que te quedarás conmigo Una vida entera Que contigo adiós invierno Solo es primavera Que en las olas Una imagen no de agua salada Yo te entrego todo Y tú no me das nada Tú no me das nada Que si sigo tu camino Llegarás al cielo Tú me mientes en la cara Y yo me vuelvo ciega Yo me traigo tus palabras Y juegas tu fe Y me brillan el mundo Cuando dices puedo Cuando dices puedo Cuando dices siento Siento que eres todo Cuando dices vida Yo estaré contigo Tomas de mi mal Y por dentro lloro Aunque sea mentira Me hace sentir viva Que es falso el aire Siento que respiro Mientes también Y me sabe a ver Todo lo que me das Y yo te estoy amando Mientes también Y he llegado a imaginar Y mi amor Baila mi cumbia morena Baila mi cumbia morena Baila mi cumbia morena Baila mi cumbia morena Bailame esta cumbia morena Que las velas se acaban de encender Y bailando los dos Y bailando los dos Y bailando los dos Sobre la arena Baila mi cumbia morena Baila mi cumbia morena Baila mi cumbia morena El novio que yo tengo Cuando me da besitos Me pide que le pegue Un rico chuponcito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Me pide que le pegue Mi lindo noviecito Muy cerquita de mi casa Yo tengo un vecinito Que también se lo pasa Pidiendo un chuponcito Un rico chuponcito Un rico chuponcito Se lo pasa pidiendo Mi pobre vecinito El chuponcito, el chuponcito, el chuponcito El chuponcito más abraz y más riquito El chuponcito, el chuponcito, el chuponcito El chuponcito más abraz y más riquito La sonora tropicana La sonora tropicana Mira, mira Vaya que cumbia ¡Cumbia! ¡Sabrosito! ¡Sabrosito! La de la imagen de la Virgen María Su mamacita ya me la regreso Su mamacita ya me la regreso Cuando le dije que la pedera mía Cuando le dije que la pedera mía Me la dio mi piel amada Una noche de diciembre Una noche de diciembre Me la dio mi piel amada Y una noche de cubiampa Una vieja que bailaba Más como loca Manoteaba en la medalla Me arrancó Y se perdió Y se perdió Que hombre tan creído No cabe en el vestido Se las tira de querido Y de lindo le he creído Se las tira de querido Y de lindo le he creído Camina pinchadito Y todo derechito Se cree papacito También es el muchachito Se cree papacito También es el muchachito Se cree muy bonito También es el muchachito Que todo tan feíto También es el muchachito Se cree muy riquito También es el muchachito Que es todo maluquito También es el muchachito ¡Ay! Y el noveno Ni con uno ni con dos Cuenta tres o cuenta cuatro Yo te juro comparito Ni con veinte ven borracho Sabroso sería morir Pa' ahora una borrachera Y un negrito colombiano Pa' bailar a donde quiera Con cuatro pa' que te vela Cantaba la tía María Con cuatro pa' que te vela Y una media me lleve Con cuatro pa' que te vela Que me dio Jesús María Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Aunque diga ya acabó Que ahí no veré en Palenque Yo quiero amanecer Hasta que el sol caliente Huémona Y cuando viniste y cuando te vas Yo vine mañana y me voy a che Huémona Y vuelve otra vez Con agua nueva Tropical Agua Agua Corazón no sufras más Nada ganas con llorar Otro amor encontrarás Que te quiera de verdad Corazón busca un querer Que te sepa comprender Con el tiempo olvidarás ¿A quién te hizo padecer? Amor, amor Ya no llores sin más Amor, amor Pronto encontrarás Amor, amor Otro corazón Amor, amor Que te sepa amar Amor, amor Ya no llores sin más Amor, amor Pronto encontrarás Amor, amor Otro corazón Amor, amor Que te sepa amar U, A, U, A, U, A, U, A, U, A, E El romance Hecho Cumbia E prenda vida ¡A, U, A, U, A, U, A, U, A, U, A, U, A! Ya no puedo vivir con este dolor Que ha quedado por tu ausencia en mi corazón Ando vagando solo sin tu calor Y al escuchar el viento oigo tu voz Miro al cielo y pregunto adiós ¿En dónde estarás? Mi silencio me dice que tú ya no vendrás La tristeza me pade tanto que no aguanto más Y es difícil porque te extraño Yo me pongo a llorar Me pongo a llorar Cumbia El nuevo valor de la cumbia Cañavera Bésame de nuevo No quiero olvidar No quiero olvidar esos labios que humedes en mi cuerpo Que arde de pasión por tenerte solo en una noche Enredados entre las sábanas olvidando todo Siento el calor de tu piel Siento el calor de tu piel Ay, hombre Que rico, mi niña Que rico Tampo, 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 Tampo Como dos En Puebla Pachuca San Luis Y New York Unido ¡Hey, hey, hey! Bésame de nuevo No quiero olvidar esos labios Que humedes en mi cuerpo Que arde de pasión por tenerte solo en una noche Enredados entre las sábanas olvidando todo Siento el calor de tu piel Somos juegos que arde de pasión De un amor prohibido tú y yo Mi cuerpo se llena de terror Si escuchas te quiero con tu voz Somos juegos que arde de pasión De un amor prohibido tú y yo Mi cuerpo se llena de terror Si escuchas te quiero con tu voz ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y en Guanajuato Monterrey Y Veracruz Y Veracruz